En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el fin de atraer el turismo a Michoacán, principalmente a la zona lacustre de Pátzcuaro, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán dio a conocer el tour turístico llamado Indiana Jones en busca de los tesoros de Tanganzuán, que equivale a un pase por un día recorriendo la región. Esta campaña va dirigida a atraer el turismo a Michoacán, que la gente que venga a Michoacán viva primero la experiencia. Después de que viven una experiencia se van a maravillar de este enorme estado. Y de ahí partimos de que la publicidad de boca en boca va a ser muy efectiva. Sinsunsan, Isla La Pacanda y Erongarícuaro son los lugares donde se vive toda una aventura desde que te reciben y se involucra el entretenimiento, la cultura, la historia y la diversión. Consiste en llegar a Sinsunsan y en ese momento te reciben y estamos viendo un producto turístico nuevo que es te van a recibir la gente vestida de purépechas, se hace un acto, tenemos contratados ahí a un ballet de la comunidad donde hacen una representación de Tanganzuán, de Irepan, de los calzones y cuando se reparten los territorios. A través de tiendas departamentales participantes es como se consigue el One Day Pass o pase por un día que se puede utilizar de 5 de la mañana a 7 de la tarde los viernes y domingos donde el turista solo paga lo que consuma en el recorrido. Y el turista lo que va a pagar es obviamente lo que te consuma, lo que te consuma y las artesanías que ellos decidan comprar. Aquí no solo es nada más que se van a beneficiar algunos hoteles, la hotelería se beneficia en un 25% de la derrama económica que te genera el turista, el otro 75% se te genera precisamente en los servicios. Este tour turístico por un día busca dar a conocer la ruta Don Vasco y otros circuitos de Michoacán después de vivir la aventura y experiencia de estar un día en tierras purépechas. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.